Muy avanzada, muy visionaria. Entonces, en relación a lo del libro, bueno, yo ya varias de estas cosas ya las conocía cuando, claro, lo de los afiches, lo de las sombras, y también esto de los pendones o los dientes, ¿no? Pero también una de las cosas que me gusta mucho del trabajo de ustedes es que cada uno de estos proyectos tiene una historia muy larga aquí en Chile. Entonces, pienso, por ejemplo, en los lienzos, y luego pienso, por ejemplo, en el nomás secada, en todas las formas en que se ha gustado el río y los puentes. Me acuerdo cuando veo la sombra ahí del avión, obviamente la sombra de los aviones de los militares, pero también los aviones de pecada con ahí Sudamérica, ¿no? Cuando están volando y bombardeando la ciudad con pampletos. Entonces, se me hace que hay una resonancia tan fuerte que ustedes utilizan y el pasado, pero de forma de actualizarla siempre en el presente y siempre añadir otra dimensión. Creo que también en el libro, que es un libro maravilloso, en serio, les tengo que felicitar, es un libro muy lindo. Pero una cosa muy importante también que dicen aquí en el libro es que, a diferencia tal vez de la avanzada y, digamos, hay Sudamérica o inclusive lo más, que lo que ustedes han hecho es como que potencializar a las colectivas. Entonces, que es mucha gente y mucha gente que entonces tiene la capacidad de hacerlo por su cuenta. Entonces, sacarlo un poco del ámbito del arte para meterlo más directamente en el ámbito de la política, de la vida cotidiana. Ahora, eso no sé cuánto tenga que ver con el hecho de que en plena dictadura era mucho más difícil sacar algo del ámbito del arte, que el arte daba por lo menos una pequeña seguridad que si alguien le hubiera dicho, este es un acto político, te matan. Entonces, si tú dices, esta es una obra de arte, entonces como que te protege, ¿no? Yo tengo muchos amigos que todavía usan esa estrategia del arte, porque todo se puede depender como arte cuando ni pocas cosas se pueden depender como arte político. Entonces, también puede ser una estrategia de su momento histórico, ¿no? Que ahora se pueden hacer otras cosas que en ese momento no. Pero me encanta la continuidad y esta forma de que el arte y la acción es una forma de siempre poner la memoria del presente y peleársela para que la otra gente, como tú dices, cuando tú te diste cuenta de el desaparecido y de la democracia, ¿viste? Que es cuando tú te vas enterando, ¿no? Y la gente se engancha así con diferentes cosas, cosas que ve, cosas que pasan en la calle, ¿no? Y entonces es una forma de expandir este tipo de conocimiento y de conciencia política, ¿no? Así es que ahorita estoy trabajando mucho el tema y si viene de mi charla esta noche estoy hablando un poquito acerca de esto, de la importancia del presente pero en todos sus sentidos. No, el presente también, como estar presente de manera política, de presenciar, de atestiguar, de acompañar, de... Y también como un desafío, presente a pesar de todo lo que se ha hecho para borrar presencia en tantas formas en Chile y desafortunadamente ahorita en muchas partes, ¿no? En México ahorita cuando estamos viviendo en una crisis total de desaparecidos, es una cosa que ya va a ir. O sea, no se puede encontrar. No hay forma, no se puede adivinar. 30.000 desaparecidos, no sabemos. Entonces es una cosa cuando uno comienza a pensar en estas continuidades históricas y entonces se me hace otra vez muy interesante la observación de Felipe, ¿no? En el sentido de que, bueno, claro, era bastante conveniente que pensar que estas cosas se hacían dentro de la dictadura porque la dictadura por lo menos uno tenía principio y fin. Podríamos decir, bueno, de 73 al 90, o en Argentina del 76 al 83, en fin, como que es un periodo un poco clausurado, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que esto sucede y que realmente no es democracia, que lo que pasamos no fuera un periodo democrático, sino a un periodo de neoliberalismo, que era lo que estaba realmente animando toda la política de la dictadura. Entonces la dictadura era una forma del neoliberalismo, de imponer, y ahora estamos viviendo otro momento del neoliberalismo. Y lo que pasa es que ahora ya no contamos a los muertos, ni a los desaparecidos, y nadie va a ser responsable porque no son los militares, son fuerzas anónimas, ¿no? Que no usan uniforme, no tienen cara, no tienen nombre. Así es que hemos pasado a otro momento de la violencia que es también una violencia muy terrible. Entonces esas continuidades en el hecho del performance, en el hecho de la acción, se me hace como una forma de apuntar a eso. Que esto no ha terminado, tiene otra forma, ¿no? Me interesa también una línea que tienen aquí en el libro donde hablan de la sombra que está en el que vieron cerca de la moneda. Y el profetario es que, bueno, uno puede mirar arriba y darse cuenta que no hay avión, ¿no? Como si se desconecta un poco la sombra de la realidad que vio, que causó esa memoria. Pero, en otro sentido, yo vio hacia arriba y todavía veo el avión, ¿no? Veo un avión de otra forma, tal vez en forma de satélite, tal vez en forma de toda la... No sé cómo se diría lo que pasa a través del internet, todo ese tipo de control, ¿no? Entonces hemos pasado a otro tipo de control, otro estilo, digamos, político, otra forma de hacer política violencia, pero al fin y al cabo se me hace que también es un momento menos marcado, pero no menos peligroso. Entonces, eso es un poco lo que me hizo pensar este libro y se me hizo también la esperanza de 40 años de luchas y resistencia y que sean muchos más, ¿no? Para todos, que siempre un aprendizaje de todos los días y ustedes como taller de aprendizaje, de enseñar, como tú dijiste, enseñar, no solo a nosotros a aprender, a enseñar y compartir con otros para que tengan el conocimiento para hacer sus propias afiches o para publicar sus propias cosas. Así es que eso se me hace un trabajo muy importante y valioso. Bueno, a mí me conviene muchísimo este libro, les quiero dar las gracias por eso y seguir, espero, trabajando en los otros grupos, ¿no? Sé que el jueves tenemos una reunión aquí con ustedes por la mañana. Yo tengo un grupo de trabajo en el Instituto Anisférico que se llama Movilizar Memoria, que es exactamente lo que están hablando ustedes. Entonces, claro, yo quiero que se me acompañe en parte con ustedes que han hecho este trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.